Si desapareció, el mío aparecerá Creyeron que murió, pero renacerá Llovió, paró, lluvió Y un chico adivinó Oímos una voz Y desde un tango, rumor de pañuelo blanco No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Pues de veinticinco años No existías No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Pues de veinticinco años No existías No existías No existías Todavía Si desapareció El mío aparecerá Creyeron que murió Y aquí se nace Aquí la vida renace No eran buenas esas épocas No eran buenas esas épocas No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Pues de veinticinco años no existía sin existir todavía Gracias por ver el video